Hola, en este video tutorial aprenderemos cómo configurar la cuenta Zoom para el facilitador. Lo primero que haremos es ingresar a nuestra cuenta que tenemos registrado, si es con licencia, mucho que mejor para tener algunas opciones habilitadas. Vamos a programar una reunión, una reunión de ejemplo. Colocamos la descripción, cuándo se va a realizar la reunión y la hora en el cual va a suceder, la duración. Es importante la opción que dice recurrente. Si, por ejemplo, haremos una reunión todos los días viernes a las 5 de la tarde, ya sea una clase que tenga diferentes días. Acá vamos a decir si es semanal. Si, por ejemplo, nuestra clase es lunes, miércoles y viernes, tenemos que activar esos días o si lo queremos, únicamente un día en específico. Como podemos ver acá, he seleccionado los días que va a suceder esta reunión. Dejemos lo que sean miércoles y viernes semanal. Ahora pregunta cuándo va a finalizar estas reuniones. Acá nosotros podemos colocar que van a finalizar el 31 de diciembre. En las opciones que vamos a configurar o que son importantes es definir si vamos a necesitar una sala de espera. Esto es para que los participantes no ingresen sin que usted haya ingresado a lo que es la reunión. Lo vamos a dejar en sala de espera. Luego podemos configurar si queremos que al entrar a la reunión el anfitrión, como los participantes, tengan su video apagado y el audio apagado. En las opciones de la reunión podemos decir si queremos habilitar entrar antes que el anfitrión, silenciar a los participantes al entrar y grabar de manera automática. Si no deseamos que se grabe automáticamente, quitamos este chequecito y lo dejamos de manera manual. Esto es importante que si va a dejar que ellos ingresen antes que usted, tenemos que quitar la sala de espera. Pero si necesitamos que ellos puedan ingresar pero dejar sala de espera, tenemos que dejarlo activo. Voy a darle guardar y vamos a visualizar que aparece la reunión listo para compartir el enlace. Lo que le vamos a publicar a nuestros estudiantes en nuestra plataforma, ya sea en Google Classroom o en la plataforma de Escuela Abierta, cuál será el enlace para que ellos se puedan conectar. Siempre es importante compartirles el link directo hacia la reunión y también el ID de la reunión y el código de acceso. Eso es para que ellos se puedan registrar sin ningún problema, ya sea por enlace o con el ID. Eso es todo. Para iniciar le damos clic acá donde dice iniciar esta reunión y podemos arrancar nuestra reunión. En las opciones de configuración que son importantes tener habilitado es, por ejemplo, si queremos que sea sala de espera, si queremos tener un código de acceso, entre otras opciones que son muy importantes. En este vídeo aprenderemos cómo hacer grupos. Para hacer grupos tenemos que tener habilitada la opción para antes configurar. Es importante tener activos los chat, chat privado. Si queremos que reproduzca un sonido especial cuando alguien se una o abandone, esto nos da una indicación de que se han conectado o desconectado de la reunión. Si va a permitir que se transfieran archivos en la reunión. Si deseamos utilizar, esto funciona más que todo en licencias ya aplicadas. Algunas de las opciones en la gratuita no van a estar habilitadas. Vamos a buscar acá. Si deseamos que ellos puedan compartir, le decimos quién puede compartir, todos los participantes. Uso compartido de la pantalla está activo. Las anotaciones y las pizarras están activos. Control remoto si en el caso se necesite dar la asistencia remota a los equipos de los participantes. Y esto es importante. Los comentarios no verbales son íconos que se van a activar en el momento para que ellos le puedan decir si todo está bien, si algo no han comprendido. Más adelante en la reunión vamos a ver cuáles son esos íconos. Y aquí está la opción. Sala de grupos. Sala para grupos debe estar activo para que me permita hacer la siguiente actividad. Ok, vamos entonces a iniciar una reunión y vamos a esperar que las personas se vayan conectando. He habilitado la opción sala de espera. Voy a iniciar reunión. Cómo usar Zoom. Vemos que está cargando. Nos va a decir si queremos unirnos con audio y para poder tener acá, por ejemplo, está en silencio por defecto. ¿Verdad? Y le vamos a decir que continúe recortando. En este momento esta reunión se está grabando. Acá nosotros vamos a ver el control de grabación de esta reunión. Podemos pausarla. Y podemos volver a iniciar grabación. Esta opción se utiliza para poder dejar grabada nuestra clase. Acá como podemos ver ya está detenida la grabación. Está iniciada. Y en este momento vamos a compartir el enlace para que se puedan conectar otras personas. Como podemos ver ya ha ingresado desde mi dispositivo y aquí podemos ver cuáles son las personas que están iniciándose en la reunión. Por cada persona que se conecta le notifica por un sonido quiénes son las personas que están en ese momento conectándose. Si, por ejemplo, ellos necesitan ver video, ellos se van a conectar con video en este momento, yo me encuentro en silencio y sin video. Acá están las opciones como activamos. Vamos a esperar que se sigan conectando y si ya no queremos la sala de espera, en este caso vamos a habilitar la opción que dice acá, inhabilitar la sala de espera. Listo. Ahora las personas que se vayan conectando ya no van a solicitarles nuevamente la autorización de sala de espera. Ahora vamos a ver dónde están las opciones para grupos. Luego que ya habilitamos las salas para grupo, vamos a encontrar este Breakout Rooms, que son las salas de grupos más pequeños. Estos se representan por lo que serían las opciones automáticos, asignación manual o queremos que los participantes cambiarlos hacia una sala. Voy a decir que voy a generar dos salas, voy a asignar manualmente y le damos crear. Como podemos ver acá, yo puedo renombrar, podemos renombrar lo que sería la sala y podemos también asignar. Si yo le digo asignar, por ejemplo, mandaré a estos participantes a esta sala y esperaré que ellos le den a la opción que dice aceptar. En las opciones, nosotros podemos definir cuánto tiempo necesitamos que se conecten, por ejemplo, 5 minutos. Y las opciones de cuando queremos que se cierre la sala, en cuánto tiempo o segundos, van a retornar nuevamente a la sala principal. Acá le decimos 60 segundos. Le vamos a decir Open y te va a notificar que hay un participante que no se ha unido a un grupo. Le vamos a decir que se irá a la sala 2. De esta manera, podemos ver que se han realizado los grupos. Vamos a asignar a una persona más a la sala 2. Ahora, si queremos participar dentro de cada uno de los grupos, está la opción de unir. Unirse a esta reunión. Le vamos a dar clic a unirse y le digo que sí. En esta sala más pequeña, que es un grupo, vamos a ver que tenemos a estos participantes conectados y con ellos puedo compartir pantalla y solamente estos usuarios van a visualizar lo que se está compartiendo. En el caso que yo quiera irme a otra sala, le digo regresar a la sala principal. Y siempre en la opción de Breakout Rooms, vamos a ver los dos grupos que tenemos. Si le digo unirme a la sala 2, le digo que sí. Y ahora, ya estoy con el segundo grupo, donde se encuentran los siguientes participantes. De esta manera, nosotros podemos conectarnos en salas más pequeñas. Acá, podemos activar el chat hacia lo que es este grupo y también nos está notificando que tenemos más personas en espera y que tenemos que ir a reasignarlos en diferente. Ahora que estoy en la sala principal, vamos a definir que estos participantes que están acá, los vamos a tener que asignar a un grupo. Por ejemplo, lo vamos a mover al grupo 1, Mario al grupo 2 y Marvin al grupo 1. Cuando los usuarios le den aceptar, va a aparecer en un color verde que ya se asignaron. Si ellos no han aceptado la invitación, en ese caso, no van a aparecer conectados. Acá le vamos a decir asignar a lo que sería la sala 2. Y de esa manera, podemos también mandar un broadcast que sería un mensaje. Muchas gracias. Y esto le va a llegar a todos los participantes. Si nosotros queremos cerrar lo que sería la sala de salas pequeñas, le decimos acá Clove. Y nos va a contar 60 segundos para que todos los participantes vuelvan hacia la sala principal. Si ellos le dan aceptar antes, van a comenzar a cargar en la sala principal. Como podemos ver acá en el video, están cargando todos los participantes a la zona principal. Y luego vamos a ver cuál sería la opción para poder colocar un grupo automático. Que lo vamos a ver a continuación. Y listo. Todos los usuarios han sido asignados nuevamente a la sala principal. Esto es porque nosotros los hemos creado manualmente. Cuando nosotros decimos asignarlo manualmente y quiero crear, por ejemplo, tres grupos, le digo recrear. Y la plataforma automáticamente va a asignar los participantes que se van a tener acá en el grupo. Por ejemplo, digo que en las opciones son, vamos a dejarlo a tres minutos. Y en 15 segundos que regresen a la principal. Acá están asignados automáticamente es como lo va a hacer la plataforma y le decimos crear. Cuando los usuarios les aparezca la opción, lo va a enviar automáticamente a cada uno de sus grupos respectivos. Y listo. De esta manera hemos aprendido cómo crear grupos pequeños dentro de Zoom. Eso es todo. Muchas gracias.